¡Vivita Arto Ecoa! Llega a ustedes gracias al auspicio de Claymar Sport, con las manos de mi Ecuador Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes desde cualquier parte del planeta que nos estoy mirando Sean ustedes bienvenidos al canal de Vivita Arto Ecoa del día de hoy, nos encontramos nuevamente por segunda ocasión en las canchas de Coavoli Javi, acá en la parroquia de Calderón, en la parte norte del cantón Quito una de las parroquias, bueno, la parroquia rural más grande, ¿no? Calderón, pero específicamente estamos en el sector de Carapungo, así es que se viene un encuentro más mujeres versus hombres que va a arrancar en poquitos instantes observamos a las chicas listas ya para arrancar con el partido, no se olviden que llegamos siempre gracias al auspicio de Claymar Sport Claymar Sport, siempre su mejor opción en la industria textil, la indumentaria que utilizan las chicas en casa y todos los compromisos es gracias a Claymar Sport, gracias a Dan Clever Santa Fe y a Doña Martita los dueños de Claymar Sport se viene el encuentro tenemos los equipos listos la cancha completamente llena como siempre, gracias a Dios y nada, arranquemos ya con este partidazo, ese viene disculpe, ¿por qué? ¿por qué van a jugar? Vivita Arto Ecoa se llama Vivita Arto Ecoa listo, arrancamos con el partido de inmediato, el bate de Vivi se eleva el colocador, busca la bombeada arriba con los puños, acomoda Karen ahora, se eleva Vivi, bombeada con el colocador el que sirve va a ser Polito entra el volador, busca la esquina de Karen fácil, se eleva Vivi, cruzada con dos manos, al palo del colocador acomoda Polito ahora busca el centro largo bien la jugada se eleva Vivi, busca el descabece topa Polito, la salva bien esa bola ahora arriba, Celita, segundo tope corre Karen, intentaba llegar de serio no sea así no puedo estar en todo tengo que estar haciéndole sentar a todo el mundo primer cambio para el equipo masculino Karen en la recepción ahora viene el servicio de Estelita se eleva Vivi, centro largo busca, llega bien el colocador con derecha salva y la tendrá que pasar nada más Polito ahora lo busca en Esteli abierta la línea va al servicio de Vivi se eleva Estelita cortita, la azotada se comen el amago el colocador y el servidor y recuperan el cambio de las chicas buenas noches saludos desde San Golquín como siempre me apoyo a las mejores suertes chicas Alberto Visco para ustedes desde Nueva York saludos ahora el bate cortito de Vivi Atarsito con el servidor intenta sorprender está hacia adelante jugada Vivi ya servicio para ella ahora le busca la esquina pésima malísima esa bola cambio para el equipo masculino primeros instantes del partido Ernesto Fabián Quiroz suerte chicas a ganar Manaví Santa Ana de vuelta larga Karen en la recepción ahora viene Seri Jerez Estelita se eleva Vivi busca la esquina cierra bien el volador en la jugada y ahora el que va a hacer pasar es Polito que busca la raqueta nuevamente servicio para que se eleva Vivi busca el descabece se abría Polito no llega ahí se descabece Rosita Merchamamos chicas saludos desde Tumbaco el bate largo de Vivi ahora se eleva nuevamente Álvaro que es del colocador busca el centro topa Estelita desviado cambio nuevamente para el equipo masculino cambio y cambio en este arranque del primer set no se olviden compartir dejarnos sus likes comentarios reacciones estamos desde Carapungo vivo y en directo desde las canchas de Coavoli Javi en el sector de Elbergel ahora servicio de Esteli se eleva Vivi cruzada el palo del colocador cuando se cierra el centro y nuevamente el cambio a favor de las chicas vamos chicas saludos desde Tumbaco ahora el bate largo de Estelita con el colocador se eleva Álvaro busca el centro nuevamente llega bien Estelita salva a Vivi y ahora la raqueta de Karen al tercer tope en el fondo recibe muy bien el volador servicio de Polito nuevamente a la esquina Karen bien con dos manos vamos Vivi conecta esa bola soltadita con Álvaro llega bien con derecha se perfila para saltar y le repite larga con Estelita topa bien Karen con la yema de los dedos y la pasa Vivi de mala manera muy larga la raqueta cambio nuevamente para el equipo masculino ya estamos ya 600 personas conectadas al live servicio de Esteli se eleva a Vivi le quedaba un poquito alto me parece domina Álvaro con derecha de mala manera también cambio no hay espacio en la cancha para currotear esa bola y nuevamente el cambio para las chicas 00 me equivoco o está el marcador Javier Galarza saludos para las chicas buena suerte ya voy ahorita dice Ronald Coasapast venga vengo ahorita y ahora el bate de Estelita se va desviado las vemos muy erráticas a las chicas en el arranque de este primer set Rúmulo García buenas noches Gabriel saludos desde Cristo Rey Leopoldo Gutiérrez buenas noches saludos desde Puerto Viejo bendiciones Mari Dandy buenas 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 servicio de Estelita se le va a Vivi busca Polito todo bien el descabece y ahora la tendrá que pasar nada más fácil para Estelita se le va a Vivi el segundo tope bombeada no llega el volador y nuevamente el cambio están calentando ambos equipos los vemos todavía que no se esfuerzan no calientan muy bien para llegar y llegar a todas esas bolas que de momento han caído el bate largo de Estelita a la línea con Álvaro que se eleva busca el centro cierra bien Vivi ahora arriba Karen cortita con Polito que no se juega hacia atrás y se quedaba bien en su puesto cruzada ahora para Estelita adentro le queda y la tiene que pasar nada más cortito cierra bien Polito ahora la pasará el volador de raqueta al fondo le buscan a Karen en su esquina arriba Vivi conectada por primer punto centro largo topa bien Álvaro con derecha el que no puede dominar es Polito se genera el primer punto para las chicas saludos a las chicas mis preferidas María Flores a ganar ustedes pueden buena transmisión muchísimas gracias ahora se eleva Álvaro busca el centro con la red ahora intentaba se queda puntito más para las chicas 2 a 0 es el marcador en el arranque de este primer cero Gilberto buenas noches a ganar chicas desde Chillanes saludos a la gente de Chillanes nuevamente arriba colocador cierra perfecto con el talón en el centro Karen y arriba Celita con su puño devuelve nuevamente Álvaro se eleva a la esquina de Karen ahora servicio de este vamos Vivi se eleva centro largo cierra bien acomoda Polito y el volador intenta pasar puntito más para las chicas 3 a 0 el marcador siguen tomando ventaja siguen tomando ventaja ahora se eleva el volador busca la cortita con Vivi cierra bien con derecha de abajo acomoda Celita soltadita llega bien salva Polito y ahora pasa la de raqueta nada más en el fondo recibe Karen se eleva Vivi centro largo bien bombeada punto más 4 a 0 el marcador en este primer set 6 al 0 el marcador ahora el servicio es de Polito para Álvaro que se eleva busca la larga con Vivi que recibe bien con los puños bombeadita el colocador topa bien con derecha se eleva el volador la tiene que pasar cierra bien Karen en su esquina se eleva Vivi cruzada al palo del servidor topa bien Polito cruzada ahora para Celita que topa bien con derecha domina Vivi y la raqueta de Karen a la línea con el colocador cuidado la pasada de Polito cruzada el palo de Vivi cierra con dos manos cuando intenta pasar de primera me parece o le faltó espacio para plantar el pie izquierdo a Vivi cambio para el equipo masculino Karen en la recepción ahora se eleva Vivi centro cortito cierra bien Polito que ya lo vemos calentando de a poquito calienta el servidor arriba Karen al segundo tope no vale esa bola cuando cogía con mano izquierda nada más pero se le doblaba cambio para las chicas si cierran el marcador siguen compartiendo este live para llegar a los mil conectados el bate largo de Celita lo saca de la jugada al colocador salva salva bien esta bola ahora se eleva cruzada para Estelita que se abría con toda la jugada bien chequeado por parte de Álvaro y recupera el cambio al equipo masculino Edwin en calada saludos cordiales desde Otavalo segundo Rodríguez saludos a los a ganar vuelta a bola dice el juez algo pasó no pitaba todavía vuelta a bola el bate largo ahora de Polito servicio de Esteli se eleva bombeada con el servidor que topa bien en la jugada cuidado atento estaba Vivi sorprende Estelita cierra bien el servicio cruzada para ella con dos manos arriba Vivi segundo tope larga llega bien el volador centro largo correcto Karen con izquierda y ahora la que acomoda es Vivi para que la busque raquetita cortita de Esteli arriba Álvaro cortita con la red se juega hacia adelante se baló y no llega Vivi punto para el equipo masculino que abre el marcador con ese punto el batte de Polito ahí dividido centro largo se apoya en Karen para el remate centro cortito cierra bien Polito con izquierda ahora Álvaro el que se eleva bombeada para Estelita que recibe con sus puños le calca la colocada al centro largo para llamarle esa bola intenta soltender Karen cortita acomoda el servicio Polito centro dividido se estira bien Esteli el servicio corto para Karen que busca la cruzada al palo del colocador se perfila correcto Vivi para saltar soltadita llega muy a la derecha del campo propio pasa Polito nada más recibe Estelita devuelve de raqueta intentaba Karen de raqueta sorprender intenta salvarlo Estelita se queda en la red cambio para el equipo masculino sigan compartiendo este live estamos de vivo en directo desde la cancha de ECOBOL y de Javi acá en el sector de Carapungo soltada para Estelita que llega perfecto la copa Vivi bombeada con el centro largo del colocador se apoya en su volador para el remate se eleva chequea bombeada para Estelita mala bola controla bien la cancha las chicas puntito más puntito más ah no cambio recuperan el cambio las chicas el bate largo de Estelita recibe bien el volador servicio de Polito se eleva Álvaro defiende bien Karen se eleva Vivi descabezada no llega Polito que se queda jugado hacia adelante punto más 7 el marcador 9-2 el marcador bate 9 recibe 2 en este primer set bate 9 recibe 2 bombeada para Vivi que intenta golpear con el brazo derecho no la llega cambio para el equipo masculino 2-9 el marcador ya estamos cerca de los mil sigan compartiendo live Sandrita Romero desde Esmeralda saludos Luis Zavala vamos chicas saludos desde Guayaquil el bate largo con Vivi que es la que recibe servicio de Estelita se eleva a la esquina cierra bien el volador con raqueta el centro perfecto cerrado aparte de Estelita se queda en la red Vivi se le baja esa bola 3-9 3-9 el marcador Marta Bermúdez desde la mitad del mundo excelente transmisión el bate de Polito a la línea se apoya en Karen que es la que se eleva ahora busca la cortita hacia adelante Álvaro el colocador descabeza cortito no llega Karen punto más para el equipo masculino 4-9 el marcador bate 4 recibe 9 bate 4 recibe 9 estamos de vivo y en directo desde Carapungo busca el centro cierra bien Polito desde atrás viene el servicio para Álvaro que busca la cortita con Estelita el servicio va a ir para ella que se eleva descabeza y cortito fácil para el volador nuevamente descabezada la línea no llega Karen por segunda ocasión punto más para el equipo masculino vamos deje cerrar ese descabeza que ya dos seguiditos les pusieron ahí a las chicas el bate cortito recibe bien Bibi intenta desacomodar Polito con ese bate corto Bibi cruzada para ella cierra con izquierda hacia la tribuna punto más para el equipo masculino 6-9 el marcador sube el equipo masculino bate 6 recibe 9 centro largo mala bola punto más 7-9 el marcador bate 7 recibe 9 buena bola dice 7-9 cambio para las chicas cortito el bate ahora se le va Álvaro bombeada para Bibi con los puños sin dominio no la llegaba Bibi sin dominio golpea con los puños hacia un costado cambio 7-9 el marcador perdón 6-9 llega nomás tranquila bombeadita con Álvaro se apoya su voladora al remate que ahora se eleva busca la bombeada con Bibi cierra bien con dos manos se pasaba después del salto recuperan el cambio las chicas cortito el bate de Bibi ahora servicio de Polito se eleva Álvaro busca el centro cierra perfecto abajo Estelita al tercer tope la rescata Karen nuevamente arriba Álvaro bombeada ahora para Esteli cierra con izquierda desviado la topa cambio nuevamente para el equipo masculino saludos de Chimba Calle Polito ya ya calentó motores Polito ya lo hemos visto en otro partido acá mismo en Carapungo y ya conoce el juego de las chicas cruzada de Bibi se queda en la red punto más 8-9 el marcador bate 8 recibe 9 Vinicio Toledo saludos desde Filadelfia para las chicas busca el empate ahora el equipo masculino largo Polito con Karen servicio de Estelita nuevamente se eleva Bibi bombeada con Polito topa bien soltada arriba Estelita al segundo tope decide servirle a Karen desde el fondo cierra fácil Polito la descabezada centro dividido llega el volador con dos manos estrella en la red por poco por poco la rescata minuto técnico solicitado por parte de las chicas con el marcador es 9 al 8 confirmado pero por el tema de los cortes eléctricos se suspendió esperemos que que esto de los cortes eléctricos se normalice porque también los encuentros de las chicas se ven afectados porque ustedes saben que siempre los encuentros son en la noche y obviamente va a haber lugares que coincidan en que en la noche no haya luz y no se pueda jugar entonces roguemos que que se pueda normalizar el tema eso de la luz cuando el marcador es 10 al 8 bate largo de Karen ahora con Álvaro que se eleva cruzada el palo de Bibi con la red alcanza a pasar con las justas de esa bola cambio 8 al 10 del marcador bate 8 recibe 10 Marcel Guascu dos puntos para empatar el equipo masculino y dos puntos lo separan a las chicas de la victoria de este primer set el bate largo de Polito bien bombeado a Bibi desde atrás tiene que correr toda la cancha busca la esquina del volador que domina bien con dos manos se eleva Álvaro centro largo 8 a 9 el marcador desde Ohio saludos chicas ustedes pueden demostrar que nosotras podemos vamos ahora el bate cortito de Polito atrás buscaban a Estelita arriba Karen al segundo tope casi lo tumba a Álvaro descabezada bien Karen con las justitas llegaba esa bola puede estar el empate del equipo masculino vamos a topar chicas le repite la colocada nuevamente ahora de raqueta como la Estelita para que la que busque el descabez en esta ocasión sea Bibi nuevamente repite por tercera ocasión la descabezada me parece que la amagaba un poquito Estelita Karen y no la puede llegar a la tercera iguales iguales a 10 iguales a 10 iguales a 10 del marcador vamos a recuperar el cambio aprovecha Estelita llega bien Álvaro reacciona Polito de raqueta y ahora la pasa en el fondo Karen acomoda Estelita y se eleva Bibi larga con el colocador arriba Estelita con los puños el servicio va para Karen a la línea con el colocador cuidado el remate chicas vamos a topar bombiadita para Bibi cierra con derecha Karen domina con el talón correcto la raqueta de Estelita cortita se lanza el colocador acomoda Polito mala bola por suerte cambio para las chicas 10 a 10 del marcador bate 10 recibe 10 buena jugada agotada de Álvaro no quería dejar caer esa bola de manera fácil recuperan el cambio las chicas 10 a 10 del marcador bate 10 recibe 10 bate largo Estelita cruzada el palo de Bibi en cruzada bien finita la recortada Giovanni saludos mi pana Luz para zapatos azules dice cruzada el palo de Polito que se quedaba bien jugado hacia delante ahora tiene que pasar nada más de Álvaro arriba Bibi segundo tope Arga con Polito que se abre bien en la jugada cierra perfecto busca la ventaja el equipo masculino soltada para Estelita ahora viene servicio de Karen y la que se eleva es Bibi descabeza cortito no llega el volador con dos manos intentaba llegar a esta bola y nuevamente el cambio es para las chicas 10 iguales del marcador bate 10 recibe 10 el bate largo de Karen ahora se eleva Álvaro centro largo correcto Karen adivina bien la colocada y la que se eleva Bibi cruzada con Polito ahí estaba atenta el servicio para Estelita como colocador ahora centro largo bien colocada de Estelita para el punto 11 correcto 11 10 del marcador se viene punto para hacer bate 11 se recibe 10 cortito ahora el bate de Karen le complica acomoda Polito se eleva Álvaro al centro llega bien Bibi acomoda Karen ahora para que se eleve Estelita descabeza cortito sirve Polito arriba el colocador de raqueta de primera estaba atento el volador rapidísimo ya estaba ahí bien ubicado ahora al segundo tope se eleva Bibi bombeada con Álvaro no llega bien bombeada 12 el marcador 10 12 10 termina primer sed a favor de las chicas primer sed 12 10 del marcador se puso reñido pero creo que ya es la costumbre que ustedes tienen de escuchar mi voz en los partidos de ellas vuelta a bola vuelta a bola pedían que estaba la chica de los sándwiches con café con café en la cancha bien Yanira RH feliz cumpleaños para la madre de Bibi gracias muchas de Gómez saludos para la hermana de Estelita que vino a Libertad a jugar Michael Gómez la anterior semana estuvimos con Rosita que de pronto también está pendiente de la transmisión y le enviamos un saludo también a Rosita el servicio va de Karen ahora se eleva Bibi bombeada con el colocador llega bien Alvarito el que entre remates Jonah que busca la cortita se come la mague Bibi hacia atrás salta bien Jonathan la suelta con dos manos nada más y recuperan el cambio el equipo masculino 0-0 el marcador en el segundo set Marco Ordoñez ganó recién me conecto dice el primer set ganaron las chicas Adita Salazar desde Kumanda saludos gracias Nelly Cisa por esos saludos para la madre de Bibi la vieja guardia desde Barcelona España un saludo a las Bibi saludos a la vieja guardia en España avales abuelo le pitaban a Polito cuando te paga con las yemas no me parece se deja impresionar el juez por el aplauso de las chicas y el aplauso de la gente que está por fuera apostando y dictamina pare el bate correcto de Karen atrásito del servidor servicio de Polito se eleva Álvaro cierra bien Bibi con dos manos y ahora acomoda el servicio para que busquen descabeza Estelita arriba nuevamente Álvaro que la busquen Esteli recibe de raqueta y el servicio va para ella le acomoda bien Bibi descabezada nuevamente bien recibido por parte de Jonas fácil para Karen en el fondo servicio de Estelita arriba Bibi bombeada a la esquina del volador que tapa bien se eleva Álvaro repite la colocada bien muñequeada al palo de Bibi no llega esa bola cambia y cambia nuevamente vamos a tener un reñido un inicio muy reñido de cambios y cambios ningún equipo abre el marcador saludos en Washington tu aguanta ya en la norma de Pongasillo servicio de Karen se eleva Bibi bombeada con Jonas que recibe bien en el fondo arriba Álvaro centro cortito arriba Bibi segundo tope topa bien Álvaro servicio de Jonas para que se eleve Polito que busca centro largo arriba Estelita bombeada cierra bien Jonas busca abrir el marcador del equipo masculino se eleva Álvaro cortita cruzada el palo de Esteli bien cruzada el palo de Polito que se jugaba hacia el centro por suerte para él cae fuera del campo de juego 1-0 el marcador bate 1 recibe 0 ahora se le va a vivir busca centro largo cierra bien Álvaro servicio para que se eleve se le pasa esa bola arriba bombeada de Bibi con Álvaro que nuevamente se apoya en Jonas cuidado el remate es bien finito bombeada para Bibi cierra bien con las manos y se apoya en Karen al remate que busca el centro claro que busca rematar se queda en la red el ansia el ansia de buscar el remate se queda en la red cambio para las chicas María Esther Peña soy María Esther saludos desde Loja vamos chicas a ganar a la esquina cierra bien Karen servicio de Esteli ahora cruzada el palo de Álvaro topa bien con izquierda la salva de adentro Polito y si se hay bola la paso casi la toman por sorpresa Karen que la rescata bien y ahora la pasada de Bibi ahora servicio de Polito se eleva Álvaro cruzada el palo de Bibi cierra bien con dos manos no la alcanza a salvar esta bola recupera nuevamente el cambio del equipo masculino Tito Pacheco vamos chicas Cecilia Moreno saludos de acá Naranjito Bucay saludos ayer es bueno ayer que digo ayer anterior semana pasamos por todas estas partes Naranjito por Bucay estuvimos por Matilde Esther ahora se eleva Álvaro bombeada para Bibi cierra bien con dos manos el servicio es para Karen que también lo bombea Álvaro y se apoya en su volador para el remate a la esquina no llega Karen punto más para el equipo masculino le cambiaba la colocada ahora cuando lo estaba buscando solo a Bibi en el remate Tito Pacheco saludos desde Guayaquil Israel Rojas ahora en el bate Polito largo con Karen servicio de Esteli y se eleva Bibi centro largo dividido arriba Álvaro a la esquina defiende bien ya no dejó caer en esta ocasión se eleva Bibi busca el descabece llega bien Jonas ambas esquinas se come Jonas ¿no? devuelve Karen de raqueta cierra Álvaro cambio para las chicas cambio para las chicas ya no había espacio cambio para las chicas faltó espacio ahora llegan a Jonas para correr esa bola faltó espacio Romeo Seas Durano saludos desde Macas desde Macas saludos Israel Rojas saludos desde Guayaquil también próximos eventos en este mes vamos a estar aparte de Archidona vamos a estar también en Cochencay vamos a estar también en Bolívar en la provincia del Carchi así es que no se pierdan cada semana se anuncian los compromisos de las chicas y Dios mediante la situación mejore habrá más compromisos ¿no? cuando no haya cortes de electricidad ahora el bate cortito de Estelita lo busca a llorar correcta la jugada hacia adentro Bibi acomoda la Estelita y ahora se eleva Bibi cruzada con Polito y cierra fácil con dos manos centro largo adentro se apoya en Karen al remate servicio para ella bombiadita cierra bien Jonas servicio de Polito se eleva Álvaro descabezada cierra bien Estelita intenta sorprender Bibi el segundo tope cierra bien Polito se abre correcto en la jugada la raqueta se eleva Karen busca el descabece con la red esa bola le ayuda a Karen bastante punto para las chicas Cristian Maldonado saludos desde Tabacuno buena rematada de Karen ahí Jorge Landi 1-3 del marcador en este segundo set se equivoca Bibi qué pasó en esa raqueta qué pasó no pudo servirle bonito se le pegó el balón o se le resbaló cambio 3-1 el marcador el bate largo de Polito ahora servicio de Estelita se eleva Karen cortita no llega Polito bien colocada de parte de Karen correcto para recuperar el cambio después de ese fallo de Bibi Mary Paredes saludos chicas desde Cayambe el bate nuevamente Estelita cortito lo busca en la Polito dañar el servicio se eleva Álvaro soltadita arriba Estel el segundo tope a la otra espina ahora sí cuidado Jonas a la línea del colocador y Polito que no se abría punto 2 al 3 del marcador Bolívar Medina desde Nueva York saludos para las Bibi Richard Mendoza desde Ipiales a ganar 2 al 3 del marcador en el segundo set se viene el segundo set como les decía igual de reñido que el primero igual igual Diego Villarreal saludos a las chicas que 15 segundo set amigo segundo set segundo a favor de las chicas bombeadita de Karen con Álvaro ahora que se eleva es Jonas correcto la jugada la ruleta hacia el lado intenta sorprender Estelia segundo tope atento estaba Polito mala bola por suerte se descabece que le buscaba no llegaba Karen cambio perdón punto 3 iguales bate 3 recibe 3 buenas jugadas de las chicas la segunda fue una ruleta por eso le permitió llegar fácil a Karen al descabece servicio de Polito se eleva Álvaro centro dividido bien Estelita correcto y la salva Karen ensalvada de parte de Vivi de Esteli y por supuesto la pasadita de Karen arriba el servicio intenta sorprender cortito con Álvaro acomoda Polito con la yema de los dedos a la línea ahora el que se eleva llenas cuidado la esquina cuidado las esquinas cruzadas al palo de Vivi excelente partido chicas Carlos Barreno excelente partido saludos Carlitos el bate era largo de Polito yo mismo dice Vivi servicio para ella soltadita con Álvaro que está jugado hacia delante acomoda servicio Polito a la esquina fácil para Karen en el fondo a la esquina cierra bien Jonas servicio de Polito hacia adentro Vivi el centro cortito bien recargado al lado de Estelita que no la llega Vivi cambio 4-3 del marcador bate 4 recibe 3 ahora el bate largo de Polito intentaba sorprender la esquina de Karen cortita cierra bien Polito acomoda Jonas para que se eleve Álvaro bombeada para Vivi correcto cierra bien el medio lado el servicio es para Karen que ahora la deja cortita el palo de Álvaro acomoda Polito centro busca con la red me parece que le dio muy adentro el servicio de Polito cuando intentaba solo pasar cambio para las chicas 3-4 el marcador bate 3 recibe 4 bate 3 recibe 4 ya estamos llegando nuevamente las mil personas enlazadas las transmision sigan compartiendo este live y aprovechen porque este es el único partido del fin de semana recién las chicas tuvieron un viajesazo a la parte de Zamora casi 13 14 horas de viaje en bus jugaron el día martes bien soltada por parte de Jonas le sorprenden a Estelita cuando se habría en la jugada ahora el bate de Polito cortito ahora se dice de Esteli se eleva a Vivi busca la bombeada cierra bien Jonas servicio de Polito para Álvaro bombeada para Vivi topa bien en su esquina servicio para Karen busca el centro fácil para Jonas arriba Álvaro cruzada para Estelita domina bien con derecha se eleva a Karen busca la esquina de Polito bien Estelita busca el descabece mala bola lo chequeaba perfecto que se jugaba hacia delante Álvaro punto más para el equipo masculino 5-3 me parece que está el marcador bate 5 recibe 3 el marcador arga no llega Jonas recuperan el cambio las chicas recuperan el cambio 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 Brian Uriña saludos desde el parque de Hervo del Frente dice vamos Vivi saludos ahora en el fondo recibe Jonas servicio de Polito arriba Álvaro cruzada al palo de Vivi cierra bien con dos manos la rescata Esteli la que deja cortito es Karen no se come la maga es Polito pero Álvaro se jugaba allá hacia atrás nuevamente a la esquina buscándolo a Jonas se eleva Álvaro bombeada para Vivi se eleva Polito esa bolita se le resbalaba no dice nada pues arriba Esteli con los puños ese servicio va para ella cortito cruzada con Polito que está bien ubicado servicio de Jonas para que se eleve Álvaro centro corto ese centro la dejaba muerta Estelita esa bola no reaccionó Vivi ni Karen Vivi esperaba el servicio de Karen y Karen lo propio esperaba el servicio de Vivi saludos desde Colombia Diego Alexander Paz Puesan mala bola mala bola apenas desviado cambio perdón punto para el equipo masculino ¿cuánto juezito? juez no están adelante acá punto más para el equipo masculino ¿cuánto juez? juez juez cierra bien Jonas servicio para Álvaro que busca la cortita cierra bien Estelita con derecha la rescata Vivi intenta rescatarla Estelita no hay bola ahí punto 8-3 del marcador bate 8 recibe 3 Oswaldo Vargas lindo partido saludos desde Pujilí 8-3 del marcador en este segundo cero servicio de Karen ahora se le va a vivir bombeada para Polito descabeza bien Jonas acomoda Polito se le va a Álvaro descabezada para Estelita con el talón se le va hacia adelante punto más 9-3 del marcador en el segundo cero bate 9 recibe 3 9-3 cruzada el palo de Polito está bien ubicado servicio para Álvaro por el punto 10 llega bien Estelita soltada arriba Vivi centro cortito cruzada al palo de Polito no hace daño Karen con esa pasada centro largo mala bola por suerte cambio para las chicas 3-9 el marcador en el segundo set bate 3 recibe 9 Freddy Vergara saludos chicos ustedes son más ya estamos nuevamente mil personas conectadas a la transmisión en el segundo set que por lo pronto el equipo masculino se lo puede llevar mucho bien es el otro llévele listo reanudado de partido después del minuto técnico en manos de este little bate Pedro Tenezaca saludos desde el Bronx New York vamos suerte chicas de ganar como lo ganaron en Zamora bendiciones sino un partidazo también que se paró en Zamora en San Carlos de las Minas así que espérenlo pronto el video en Youtube recibe bien Bibi ahora servicio de Estelita se eleva cruzada al palo de Polito bien aprovechada cambio para el equipo masculino cambio para el equipo masculino 9-3 del marcador bate 9 recibe 3 Wilson Mangia suerte chicas de ganar como lo ganaron en Zamora ya lo leí ese comentario ahora servicio de Estelita se eleva Bibi tapa bien Polito cierra bien el centro Álvaro acomoda Polito por el punto 10 cierra bien con derecha se le pasaba esa bola ahora la pasa Polito intentando se eleva Estelita cortita llega Álvaro con botada intentaba esta bola cambio cambio para las chicas Mariland vamos chicas vamos 3-9 continúa el marcador el segundo C de amigos segundo C 3 al 9 busca el bate la línea Karen con Jonas enviada para Esteli ahora bien servicio de parte de Bibi larga de Estelita llega bien Jonas servicio para Álvaro recibe Karen en el fondo servicio de Estelita ahora si nuevamente bien pasada Esteli punto más 4-9 el marcador bate 4 recibe 9 gracias por esas estrellas en Mariland María Shagui saludos chicas desde Cuenca en noviembre estamos en Cuenca también en noviembre estamos en Cuenca servicio de Karen y ahora la raqueta de Estelita larga se le va Álvaro vamos chicas a topar saltadita vamos Bibi bombeada con Álvaro golpea bien llega rapidísimo esa bola el servicio va para Jonas que busca la bombeada con Bibi saludos desde Saruma hoy Maximiliano así es desde Arcapamba saludos para todos ustedes saludos está chido vamos a ganar saludos desde Guayaquil un abrazo 9-4 el marcador bate 9 recibe 4 busca la bombeada Karen ahora el que se lleva nuevamente Jonas de la cruz al palo de Estelita con dos manos bien colocada el remate cuando se cerraba Esteli al centro punto más 10-4 el marcador bate 10 recibe 4 saludos el empate vamos 10-4 el marcador la ventaja para el equipo masculino centro cortito cierra viñonas con dos manos se le va Álvaro a la esquina correcto Karen ahora servicio de Estelita para que se le ve Bibi cortita cruzada al palo del colocador acomoda bien pulito bien cruzada con la red justito punto más 11 el marcador 3 11-4 perdón 11-4 3 cabeza cortito cierra bien Jonas ese dice para Polito ahora se dice Estelita se le va vive y se queda en la red ese último punto termina el segundo set y nos vamos a un tercero se viene un tercer 15 12-4 el primer set el primer set 12-10 el segundo vimos que el equipo masculino ya calentó motores y se llevó la victoria 12-4 veamos que sucede en este tercer set cuando el bate es largo de Karen se le va al varito intentaba sorprender Polito al segundo tope ese dice va para Karen a la esquina del volador centro soltadita arriba Estelita segundo tope cruzada el paro de Polito cierra bien cuidado cuidado la pasada se le va Álvaro centro con la red no llegaba Estelita cambio para el equipo masculino arranca bien el equipo masculino con fortuna con esa enredada bien batido Estelita bien batido punto más para las chicas apriete 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 nomás otra vez Estelita ahora el bate largo con Jonas increíble el bate que les da con hoy eso que Jonas es rapidísimo como volador es rapidísimo el centro no le alcanza topar vivi cambio para el equipo masculino vamos chicas Cristian saludos Cristian vamos chicas saludos desde Santa Elena desde Brooklyn Luis de Aquilema Germania Cereño hola buenas noches buenas noches el bate de Polito atenta correcto Karen servicio de Esteli se eleva Vivi centro largo bien colocada correcto la colocada de Vivi y es que cuando el bate no es con ella tiene más posibilidades de colocar Largo el bate de Estelita nuevamente la línea lo busca sorprender a Jonas se eleva Álvaro busca la soltada bien estaba jugada Estelita hacia adelante bien hecha la jugada bien pensada el bate largo se eleva Álvaro cruzada ahí se queda Estelita medio camino no la llega y que va que hizo vamos chicas saludos desde la troncal Annali los laso vamos que ustedes pueden saludos Vivi desde Queens tenían que cambiar la jugada no le repite Vivi la ruleta pero Álvaro ya los había visto que en primera instancia hicieron esa jugada se quedó en la red pero la repite la repite la colocada en esa vez al palo de Vivi y no alcanza a llegar a Estelita el bate cortito ahora con Vivi sacó el aire en ese bate apenas lo alcanza a topar ahora se eleva Álvaro cruzada el palo de Estelita bien colocada es que el bate de Polito ya fue medio punto no el bate de Polito ya fue medio punto cuando le batía bien cortito a Vivi ahora el bate es largo en cambio desde atrás le hace corretear toda la cancha se eleva a Vivi cruzada con Polito topa intenta Álvaro no la llega recupera bien el cambio ¿cuánto juez? 5-2 del marcador bate 5 recibe 2 en el segundo set el bate cortito de Estelita ahora con Polito se eleva Álvaro busca el centro cierra bien Vivi servicio de Karen ahora para que se leve Estelita a la esquina de Jonas soltada perfecto arriba Estelita segundo tope no llegará Álvaro y esta es la manera dos topes rápidos para jugar 6-2 último cambio de cancha cambio de cancha 6-2 del marcador cambio de cancha último cambio de cancha para las chicas Trixie Beer saludos desde Queens Trixie Beer Beer de Oso el Oso Cecilia Cajilema saludos desde Nueva York East Helmurt chicas soy su fan saludos doña Ceci José Cue vamos chicas saludos desde Santa Elena saludos listo continuamos 6-2 del marcador José Fernando saludos desde la provincia de Loja saludos Giovanni Alba del Racino tercer set vamos quién se lleva la victoria de este partido el bate ahora largo Estelita a la línea con Jonas servicio de Polito se eleva cruzada al palo de Divi bien con dos manos acomoda perfecto el servicio Karen que busca la bombeada con Álvaro arriba cuidado la soltada de Jonas soltada para el lado de Estelita y cierra bien con dos manos el servicio para ella que lo cruzaba Polito intentaba cruzarle el palo de Polito cambio para el equipo masculino 2 al 6 del marcador bate 2 recibe 6 el bate de Polito a la línea la recepción alta de Divi para saltar ella mismo busca el centro largo fácil para Jonas se eleva Álvaro centro cortito arriba vive el segundo tope cierra bien Jonas nuevamente bombeada ahora para ella con los puños de arriba la raqueta de Karen y ahora la raqueta de Estelita cortita con Polito cruzada para Estelita intenta llegar a esa bola no la alcanza 3-6 del marcador bate 3 recibe 6 saludos desde Alicante España a ganar chicas 3 al 6 del marcador bate 3 recibe 6 vamos hay que recuperar el cambio el bate largo de Polito el apoyo en Karen para el remate que busca la esquina fácil para Jonas bien paradita Karen en el centro largo vamos no desaproveche se eleva Vivi descabezada buscaba con el colocador y mala bola 4-6 del marcador bate 4 recibe 6 están perdiendo la ventaja con la que pasaron las chicas Fred van Alejandro si se puede chicas alto el bate con Vivi busca el descabez se cierra bien Jonas arriba Álvaro descabezada buscaba y con la red consigue el punto más 5 el marcador 63-27 63-27 blanco 6-5 el marcador bate 6 recibe 5 Alfonso Vermeo saludos chicas de Queens New York vamos a ganar si se puede el bate cortito acomoda Esteli y la tiene que pasar nada más Vivi lo busca en a Polito y Polito hace bastante daño con el bate centro largo cierra bien Vivi servicio para Karen ahora se eleva cortita fácil para Álvaro que está jugado hacia adelante centro largo bien Karen la intervención ahora servicio para Esteli que busca la red con el servidor se eleva Karen busca la cortita fácil para Álvaro y ahora tiene que pasar no tenía servicio centro cortito no vale esa bola y mala también caía cambio 6-5 las chicas recuperan el cambio justo a tiempo 6-5 Luis Almeida saludos desde la zona de Iinta 5-6 arriba las chicas pasaba alguien por atrás de Karen justo cuando batió la atravesó la señora de los cafés por eso no pudo batir Karen ahora se eleva Álvaro cruzada al palo de Ibi cuando buscaba cerrar el centro recupera el cambio 5-6 del marcador 5-6 recibe 6 manos de polito el bate vamos concentrados el bate ahora trasito de Estelita servicio de ella se eleva a Ibi descabezada cierra bien Jonas arriba al oro por el empate cruzada al palo al palo de Ibi no llega esa bola se mete con la red y se genera el empate 6-6 del marcador bate 6 recibe 6 y van bien las chicas en este lado de la cancha no sé si como en todo lado hay canchas no sé por qué pero siempre hay una cancha buena y vimos como las chicas de acá subieron tremendamente bien pero allá perdieron la ventaja y ahora a peligro de que el equipo masculino puede alcanzar la remontada bien cerrada por parte de Jonas ahora centro cortito cierra bien Esteli el servicio va para Karen que se eleva a la otra esquina cierra bien el volador arriba Álvaro centro largo lo topa bien Estelita sorprende con la pasada servicio para el volador arriba Estelita con los puños de esta bola intenta llegar con dos manos Estelita no puede 7-6 arriba el equipo masculino remonta creo que el marcador venía 6 al 2 ahora 7-6 cuesta arriba para las chicas saludos desde Baba Pollo para toda esa gente de Carapungo y Tomaski bien raqueteada también tengo raqueta decía se hacía presente Jonathan también tenía raqueta 8-6 del marcador bate 8 recibe 6 8-6 del marcador se lleva Álvaro centro largo cierra bien Vivi salva Estelita y ahora la pasa Karen largo cierra bien Jonathan servicio para Álvaro cruzada el palo cierra bien Vivi cruzada el palo de Pulito topaba bien y ahora la pasa la Jonas con la yema de los dedos topa bien Estelita en la jugada y servicio va para ella centro cortito regalito arriba Karen descabezadita cierra bien Jonathan está guardando bien la espalda de su colocador cruzada el palo de Vivi bombadita de Karen con Álvaro lo saca de la jugada busca el descabezas se abría bien Pulito arriba Álvaro cruzada el palo de Vivi no llega esta bola que siempre se va con la red para adentro no llega Vivi punto más 8-6 del marcador 8-6 hijo 9 se lanza Álvaro esa bola bien colocada al centro recuperan el cambio las chicas 6 al 9 el marcador bate 6 recibe 9 me parece que si les afectó el cambio de cancha no subieron ningún punto desde que cambiaron de cancha ¿cuánto juezito? continuamos con el partido saludos desde Chile ahora en manos de Estelita el bate cortito con Polito recibe Jonas servicio para Álvaro centro dividido parte de Estelita bien colocada no cierra la chica de esa abuela cambio 8-6 del marcador Karen en la recepción vamos se eleva Vivi arriba con Jonas que recibe bien en el fondo bien salvada esa bola nuevamente Álvaro veamos si repite hacia el centro correcta la jugada intentaba sorprender Karen vamos arriba Vivi no llega Jonas bien colocada no llega con dos manos cambio para la chica buen era buenísima esa bola el bate la línea con el volador ahora como da Polito de raqueta solo pasará Álvaro recibe bien Esteli intenta sorprender Karen al segundo tope ahora se eleva Jonas buscan a Vivi bien ubicada de su puesto sorprende Estelita en la pasada intenta llegar Álvaro punto para las chicas puntito puntito 7-8 el marcador bate 7 recibe 8 claro bate Estelita directo hacia Jonas se eleva Álvaro correcta la jugada ahora se dice Estelita le queda alto a Vivi pero dos cabezas bien pare la bola de Polito topaba de una mano se le pasaba a otra punto para las chicas ahora se eleva Álvaro cierra bien vive el centro largo como da Estelita y ahora la que pasa es Karen cortito al centro se eleva Álvaro arriba a Vivi segundo tope vamos Vivi larga se le queda esa bola cruzada el palo llega bien con dos manos se perfila para saltar y nuevamente aprovecha Estelita otra vez reacción Álvaro con botada punto más para las chicas punto más para las chicas Ángel Peñaranda vamos a ganar saludos el bate de Estelita la línea casi lo complica Jonas se eleva Álvaro centro largo correcto Karen servicio de Vivi para Esteli que busca centro largo cierra bien ahora se eleva con confianza y cómodo Álvaro cruzada al palo de Estelita se queda en la red punto más para las chicas 10 al 9 bate 10 recibe 9 el marcador ahora si les confirmo con la tabla después 10 al 9 bate 10 recibe 9 en esta tercer set el bate largo Estelita con Jonas ahora servicio para Álvaro soltada el palo de Vivi vamos arriba por el 11 descabezada con Álvaro tapa bien ahora se eleva Jonas correcto Karen en el fondo centro con la red bien enredada esa bola la de Vivi la última las últimas sacan las enredadas 11 al 9 el marcador bate 11 recibe 9 se viene punto para set y partido a favor de las chicas 11 9 el marcador Edil Matutacha vamos chicas vamos saludos desde Madrid vamos que ganan el bate largo de Estelita ahora se eleva Álvaro bombeada para Vivi bien con los puños alto servicio para Esteli vamos de Estelita que busca la larga con Jonas vamos Vivi en sus manos esta centro puntito victoria para las chicas en 3 set se llevaron la victoria no se olviden suscribirse darle like y compartir este es el canal de Vivi Tartua Equa se llevan la victoria de las chicas 12 al 9 los últimos puntos fueron más eficaces fueron más eficaces al final los últimos puntos correcta las jugadas y las colocadas y mejorables los últimos 3 puntos de las chicas topando bola colocando también Karen Estelita y Vivi muchísimas gracias a quienes permanecieron de principio a fin no se olviden todos los partidos en 4K perdón en HD para YouTube